mira ve yo te voy a dar la bienvenida al valle del cauca ve primero te quiero decir que ahora adquirí este mapita de las cosas más sabrosas que pudiste hacer oís y quiero que sepas que me siento muy feliz de haber participado en la creación de este mapa tan melo que te va a motivar a andar por cada rincón de este lindo departamento espero que disfrutes sus paisajes sus ríos sus pueblos su gente su mar y su comida vos sabes que aquí pasa delicioso pero tenés que recorrértelo de pe a pa mira lo que te quiero decir es que tenés que darte el borón desde jamundí hasta el águila y desde buenaventura hasta sevilla tomate tu tiempo y tomate un guarito o una rechón pero si te da mucha sed te recomiendo una luna bien nítida volverás pero ven y se te vaya a ocurrir dejarme algo sin visitar necesito que te pique la casa cada fincho coja moto corre carro o para un bus pero arrancar ya en serio rasparo todito y sentirte orgulloso de la tierra de la salsa del chontaduro del sancocho del tamal del lago calima de la basílica de señores de los milagros del páramo de las hermosas y ni pa qué te digo más empecé a divertirte conocerte gozártela contarle a todo el mundo lo maravilloso que es el valle del cauca ya sabes te esperamos por estos lares no 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 no